Te dejo mi amor a ti, recuérdame siempre, sí, recuérdame siempre, tú, soy de corazón guasú Y volvimos a salir Adelante, adelante, recuérdame siempre, tú Cuando me vaya de esta vida, muchacha, no vas a llorar Porque mañana te va a encontrar, el alba te va a enamorar Te dejo mi amor a ti, recuérdame siempre, sí, recuérdame siempre Tú, soy de corazón guasú Aquí, aquí, desde el corazón, así, así, mi pequeña flor Te cuidaré siempre, amor, recuerda que vivo en ti, recuérdame siempre, tú, soy de corazón guasú Quiero recuerdos en tu mirar, muchacha, ojitos de mar Vengo en tus labios, besos de miel, pequeña, tuyo es mi querer, te dejo mi amor a ti Recuérdame siempre, sí, recuérdame siempre, sí, recuérdame siempre, tú, soy de corazón guasú Aquí, aquí, desde el corazón guasú Aquí, aquí, desde el corazón, así, así, mi pequeña flor Te cuidaré siempre, amor, recuerda que vivo en ti, recuérdame siempre, tú, soy de corazón guasú Por mi amor eterno, siempre estaré contigo, mi amor ¡Vamos! 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 ¡Vamos!